La idea es que desde tempranas edades las personas aprendan a valorar las diferencias, a respetar y ser tolerantes erradicando cualquier manifestación de violencia contra los demás, especialmente por su género. Ese es el objetivo que persigue Policía de Infancia y Adolescencia en la región con las diferentes campañas que han establecido. Policía de Infancia y Adolescencia en compañía de carabineros está realizando vigilancia y control en los terminales, en Rumichaca, en las vías públicas con el fin de informarle a la ciudadanía, de hacerle la invitación con respecto a la violencia de género ya que informándole tanto a hombres como mujeres que este es un delito al cual pueden denunciar que es una violencia no es tanto física sino que también es psicológica, económica, patrimonial y sexual que puede afectar tanto al hombre como a la mujer, no están exentos de cualquier violencia tanto el género femenino como el masculino. Con este fin, unidades adscritas al Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia, al Grupo de Carabineros y a Vigilancia se dieron cita para entregar información sobre esta problemática, la forma como se da, como evitarla y también cómo reaccionar ante cualquier tipo de hechos. Sí, efectivamente estamos visitando casas de lenocinio, bares, discotecas, también establecimientos abiertos al público, parques, es decir, estamos ejerciendo esta labor en todos los establecimientos abiertos al público donde se puedan vulnerar los derechos tanto de hombres como de mujeres y donde este tipo de violencia afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes entonces con el fin de mitigar y erradicar este tipo de situación la estamos realizando en los diferentes establecimientos y lugares abiertos al público. Durante la campaña brindan la atención especial, acompañamiento y apoyo a las mujeres que sufren de agresiones físicas. Los uniformados indicaron que la idea es llevar esta iniciativa a todos los rincones de esta zona de frontera.